A la presidenta del Consejo de Ministros le saca un podio, un micrófono y va a declarar en estos momentos. RPP en directo. Muy buenas noches, estimadas peruanas y estimados peruanos. Hoy, 13 de febrero del año 2021, es un momento importante para nuestro país porque la llegada de estas 700.000 dosis de la vacuna de Sinopharm completan el lote del primer millón de vacunas que llega a nuestro país para combatir la pandemia. Recibimos con alegría este segundo envío que nos permitirá continuar con el proceso de inmunización de nuestra población. Aquí, el gobierno de transición y emergencia, liderado por el presidente Francisco Zagasti, honra su palabra. En menos de tres meses de gestión, se ha logrado que pasemos de no tener ninguna vacuna a tener un millón de vacunas en el suelo peruano. Con el arribo de este nuevo lote, contamos con una de las principales herramientas para combatir la pandemia que junto con el cuidado que tendremos del uso de la mascarilla, del lavado de manos, de guardar el distanciamiento físico, podremos enfrentar de mejor manera el superar este virus. Para la llegada de este segundo lote, hemos contado con un trabajo coordinado tanto del sector público como del sector privado. Quiero destacar también el importante apoyo del gobierno chino, cuya encargada de negocios nos acompaña esta noche precisamente para ser testigo, junto con todas y todos nosotros, de la llegada del segundo lote que completa el primer millón de vacunas sino FARC en el Perú. Asimismo, quiero expresar nuestro reconocimiento a los representantes de los ministerios de salud, de relaciones exteriores, de economía y finanzas, que son el equipo responsable de haber realizado las coordinaciones tan difíciles, tan complejas para la adquisición de las vacunas en general. Asimismo, quiero reconocer a los ministerios de defensa y del interior que no solamente son los encargados de resguardar las vacunas, sino también que han asumido el compromiso de llevar estas vacunas a los diversos rincones del país. En esta tarea también hemos contado con el apoyo y seguimos contando con el apoyo del sector privado, representado por soluciones empresariales contra la pobreza, que ha cooperado no solamente en el transporte, en la llegada de este millón de vacunas al Perú, sino también nos continúa apoyando con tareas logísticas que permitirán que la vacuna de la COVID-19 llegue a todos los rincones de nuestro país. A poco de cumplir tres meses de este gobierno, ya contamos a la fecha con un conjunto de contratos suscritos que nos permiten asegurar el suministro de cuarenta y ocho millones doscientos cuarenta mil dosis de vacunas durante el dos mil veintiuno. Ello como resultado de los acuerdos arribados con Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca y el mecanismo COVAX Facility. Para julio próximo, el nuevo gobierno que asuma la responsabilidad de liderar nuestro país por los próximos cinco años tiene la garantía de que este gobierno de transición y de emergencia liderado por nuestro presidente Francisco Sagasti dejará cerrados los acuerdos necesarios que permitirán la provisión de dosis suficientes para lograr la vacunación de toda nuestra población. tengan la seguridad y tengan la confianza en que no descansaremos en nuestro objetivo de asegurar las vacunas para toda la población adulta. No bajemos la guardia y pongamos el hombro para superar esta pandemia. Pongamos el hombro por el Perú. Muchas gracias. Muy bien, la presidenta del Consejo de Ministros se ha llevado la mano derecha al hombro izquierdo justamente y con dos dedos se lo tocó, ¿no? Es el símbolo, diríamos así, que utilizan ellos con relación a la promoción de la vacuna. Los ministros aplaudieron en el momento en que la Premier culminó con su intervención, conversan entre ellos ahora, los contéineros con las vacunas que están detrás de ellos, se alejan justamente de este lugar en donde la Premier ha brindado unas declaraciones a los periodistas. Se acerca también la encargada de negocios de la embajada china. Ella está con un conjunto negro, ¿no? Luz y pantalón, y van a observar en estos momentos el traslado de los contéineros. Le están haciendo algunas indicaciones. Vuelven a colocarse los dedos índice y medio de la mano derecha en el hombro izquierdo, ¿no? Lo mismo también que la encargada de negocios de la embajada china. Esta es, repito, la señal de promoción, diríamos así, el símbolo de respaldo, ¿no? De la vacunación contra la COVID-19. Es RPP Noticias, 8 de la noche con 14 minutos. Estamos transmitiendo desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, minutos previos al traslado de los contéineros con las vacunas hacia los almacenes de Talma para la verificación respectiva y luego, luego de este trámite, serán llevadas hacia Locante, Cenares. Es un despliegue importante que ha hecho RPP con sus reporteros para transmitirles el momento de la llegada del segundo lote de 700.000 vacunas de Sinopharm. Ahora, los ministros muestran el dedo pulgar en la mano derecha en señal, por supuesto, de aprobación y proceden a retirarse. Me parece que se van a dirigir a los almacenes de Talma. En todo caso, lo hará el titular de Salud, quien debe verificar todo este trámite justamente para el visto bueno a las vacunas, con todas las especificaciones que se han dado hasta el momento. Bueno, un anuncio importante de la Premier ha dicho que los contratos firmados permiten asegurar 48.240.000 vacunas en el 2021. Contratos firmados con Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca y el mecanismo COVAX Facility. En menos de tres meses hemos pasado de tener cero vacunas a un millón de vacunas, se ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros. Importante entonces, Patricia, doctor Huerta, lo que acaba de manifestar la titular del gabinete. Muy bien, importantes declaraciones de la Premier, efectivamente, Violeta Bermúdez. Hemos visto la llegada de las vacunas. Parece un tren, ¿no, doctor Huerta? Un trencito de containers que traen la vacuna a nuestro país. Creo que ha sido importante también las declaraciones del doctor Ugarte. Ha sido bastante preciso con respecto a que se va a continuar con la labor ya emprendida por la señora Mazzetti. Y creo que además ha hecho bien en decir que, porque es un gesto que me parece noble, ¿no? Decir que él cree que ella debió seguir, pero por razones políticas le toca a él asumir la aposta, ¿no? Es un gesto un poco raro en nuestra política, pero obviamente muy, muy bueno que lo haya dicho de esa manera. Patricia, con lo que el mayor en la Premier no ha vuelto a mencionar, lo que había prometido el presidente de tener 10 millones de personas vacunadas hasta el 28 de julio, ¿no? Eso fue lo que prometió, ¿no? Así es. Mira, vamos a hacer números. Los números no mienten. Entre el lunes, vamos a ver que sea este lunes, entre el 15 de febrero, que es este lunes, y el 11 de abril, que es el día de las elecciones, hay 55 días. De acuerdo. Si dividimos 10 millones entre 55, nos sale 181.818 diarios. Tendríamos que vacunar a 181.000 personas todos los días, empezando este lunes, para llegar a 10 millones de vacunados el día 28 de julio. Ahora no hay que ser un experto para saber que eso no se va a poder hacer, ¿no, doctor? Exacto. O sea, no hay que ser un experto para saber que eso no se va a poder hacer,